La guadua para construcción debe tener una para interna de mínimo 1.5 milímetros, esta tiene 2.2 Si, tengan en cuenta eso, todos esos detallitos los van a ir aprendiendo acá, esto es solo una introducción Pero debe tener esta para interna mínimo para construcción La guadua con para interna muy delgada, se va a rajar, se va a torcer y se va... Buenos días, bienvenidos Buenos días Entonces la guadua, cuando tiene menos de este diámetro no se recomienda para estructuras ni para construcción Si, de pronto para diseños y cosas Esta para interna nos permite ver como es una guadua Esta es la parte externa y esta es la parte interna Si se pueden notar, si lo pueden notar Aquí es densa y aquí es menos densa Por ende la guadua tiene menos resistencia adentro, no afuera Y cuando la guadua, si yo le pongo un soplete a la guadua acá, ella no se me va a quemar fácil por este lado Ella se quema rápidamente, es por dentro Y después de que ha encendido por dentro, ya se empieza a quemar acá A lo que yo voy con esto es la resistencia de la guadua, la mayor resistencia está en esta parte En la parte externa, si Y en esta parte tiene una tela, una capa que es el sílice El sílice, cuando ustedes van al mar y se paran sobre la arena, todo eso es sílice Sílice es con lo que se forman las rocas La guadua tiene sílice, por eso esto está, eso es una de las partes más fuertes que tiene la guadua Ahora teniendo en cuenta, que la guadua es fibra, nudo, fibra, nudo, fibra, nudo A pesar, lo más fuerte que tiene la guadua No solo es la fibra, sino donde se descarga la fibra, en el nudo Cuando viene esta carga acá, se detiene acá Y de acá se traslada otra vez sobre la fibra y se detiene acá Y entre más cerca estén, estos anillos más resistente es Y entre más largo sea, menos resistente es Has de tenerlo en cuenta Entonces, esta parte de la guadua es muy fuerte Ustedes han notado, o van a notar, o si han visto, en estructuras de guadua Que a veces usted toca la guadua y empieza a verse punticos por el gorgojo Porque el gorgojo quiere entrar y empezar a comérsela de adentro hacia afuera Después de comérsela de adentro, llega hasta la parte externa Nunca de afuera para adentro Porque no puede ¿Y por dónde se entra? Por la parte de arriba o de abajo Por las puntas o por los anillos Porque esta parte no tiene sílice Lo único que tiene sílice es esta parte Acá ¿Sí? Eso Entonces Lo más fuerte que tiene la guadua es la parte externa ¿Sí? Esta es la parte interna Y cuando hay fuego Es algo que es importante Es cuando el jueves vamos a hacer una fogata Y van a empezar a notar que donde se quema primero la guadua es la parte de adentro No la parte de afuera ¿Sí? Y se quema de adentro ese fuego Bueno Aquí vamos a entender qué es una guadua Toda guadua Toda guadua Toda O todo bambú Así como todo ser humano tiene Piernas Tronco Y cabeza Toda guadua O todo bambú Tiene Rizoma o caimán Se le dice así Por el concepto Yo recuerdo Hay gente El señor que me llamó antier Me decía Me decía Eh Que él iba a los viveros y le preguntaban Y decía No son cuatro años Usted tiene guadua Ya listo Y empezaba Y le dije No señor Una cosa es un guadua natural Y otra cosa es una planta introducida Cuando usted tiene un guadua natural XY Usted descarreta Como dicen los guadueros Descarreta o corta Y al cabo de tres años Empieza otra vez a madurar La guadua crece entre seis a ocho meses Pero al cabo de tres años Empieza a tener otra guadua madura Pero cuando usted hace una introducción La planta necesita Crecer hacia abajo Arraigarse de la tierra Amarrarse Para luego empezar a crecer Ese proceso dura más o menos tres años Y a partir Guadual introducido Y a partir de los ocho años Empieza a tener madurez el guadual Realmente usted tiene una buena guadua A los doce años Es diferente introducirlo A un guadual natural Si yo voy a este guadual Que está acá atrás Ahora miramos Ese guadual que está acá atrás Fue introducido hace aproximadamente Unos doce años Unos diez años Diez doce años Lo que ustedes ven acá atrás Ahora miramos Ese guadual es un guadual joven Y fue introducido hace unos diez doce años Y se ha sacado alguna guadua Hay guadua madura Y hay guadua que no es tan madura ¿Qué pasa? Esto es lo del risoma Es decir lo que está en el subsuelo Por debajo de la tierra Después toda guadua tiene algo que es la cepa La cepa Es lo que se utiliza para hacer columnas Es lo más fuerte que tiene la guadua La par interna es más gruesa Esto se utiliza para hacer columnas La cepa Es lo que sostiene toda la guadua Y las presiones de la guadua La cepa y la basa Es lo que se utiliza para hacer vigas Entre cepa y basa se utiliza para hacer columnas y vigas Lo más fuerte que tiene cualquier guadua Es de la mitad Y eso lo aprendí a George De la mitad para abajo Y de la mitad para arriba Sirve para hacer puertas, ventanas, muebles, detalles Pero lo más fuerte y estructural que tiene una guadua Es de la mitad para abajo